En este vídeo quiero hablaros sobre qué modelos tenemos que utilizar para cada sesión. Bueno, supongamos, como es el caso, que tenéis que hacer una sesión en el que tienen que aparecer modelos. Es muy probable que vuestra primera idea es encontrar ese modelo súper guapo, con sonrisa perfecta, que da bien a cámara, que es súper cómodo trabajar con él. Bueno, esta es la idea que puede parecer inicialmente la mejor opción, pero no es. La idea es exactamente al contrario. Tenemos que pensar qué modelo nos hace falta para la sesión que queremos hacer, para la temática que queremos hacer. Me explico. Vamos a suponer que queremos hacer una sesión de un agricultor o de alguien que está alimentando a ganado, por poner un ejemplo. Pues seguramente si cogemos a alguien, a un modelo entre 20 o 25 años, rubio, ojos azules y de sonrisa perfecta, pues seguramente esa sesión no quede muy realista, no quede muy bien. Precisamente por eso, porque este modelo no encaja con el tipo de sesión. Entonces, esto es algo, lo primero que tenemos que tener en cuenta es esto, ¿vale? Que el modelo que vamos a utilizar para nuestra sesión, el look, el perfil que tiene, encaje con la temática. Si esto no lo conseguimos, si esto no lo hacemos, nuestra sesión no va a ser buena. Va a ser un error por eso, porque finalmente no me voy a creer lo que veo. Dicho esto, si estáis empezando con la fotografía y vídeo de esto, quizás al principio no es muy recomendable el invertir en modelos. Entonces, yo lo que recomiendo siempre para estos casos es que hagamos un mapa mental de la gente que tenemos alrededor. Ya sea pareja, familia, amigos, compañeros de trabajo... En definitiva, alguien que se pueda prestar a hacer de vuestros modelos, ¿vale? Y estoy convencido que va a haber mucha gente que va a encajar en el tipo de sesiones que estáis buscando. Yo, personalmente, yo empecé así. Yo cuando estuve aprendiendo que era esto del negocio del store, pues fueron todos mis allegados, toda la gente que estaba a mi alrededor, los que me ayudaban y hacían a veces de modelos. Y bueno, incluso a día de hoy, muchos de ellos siguen siendo modelos míos. Bueno, dicho esto, seguro que tenéis mucha gente a vuestro alrededor que os puede ayudar. Y esto os va a venir muy bien, ¿por qué? Al final, la carrera del fotógrafo de stock es larga y hay que invertir mucho tiempo en muchas sesiones. Esto ya hemos hablado en algunos artículos que hemos ido comentando. Entonces, todo esto os va a venir muy bien para coger experiencia, para saber dirigir a un modelo, para saber qué es lo que siento, lo que no siente, entender sus inseguridades. ¿Por qué? Porque vais a tener esa confianza con ellos para saber lo que les pasa, lo que no les pasa y, en definitiva, os va a hacer aprender un montón sobre cómo trabajar con este tipo de modelos. Yo me acuerdo cuando tuve una de mis primeras sesiones, que ni siquiera dominaba muy bien la cámara, yo me cabreaba porque el modelo no hacía lo que yo quería. Era un amigo mío, ¿eh? Yo le decía, oye, pero ¿por qué no haces esto y por qué no haces lo otro? Y bueno, no lo sabía encajar. Y a base de equivocarme un montón de veces, fui aprendiendo y fui sabiendo sabiendo cómo dirigir a un modelo de tal manera que se sintiese cómodo. ¿Vale? Es algo muy importante. Esto es algo que tenemos que tener siempre en la cabeza, que el modelo se tiene que sentir siempre muy, muy, muy cómodo. Vamos a suponer que tenéis un amigo, un familiar que se presta a ser vuestro modelo. Y aparte de eso, habéis conseguido que os dejen una peluquería o vamos a poner una coctelería, ¿no? Y le decís a vuestro amigo, oye, ¿vienes conmigo y haces de modelo para hacer de coctelero? Y te diga, oye, yo nunca he hecho un cóctel. Y posiblemente tú le digas, va, da igual, sueles coger la copa, sirves y yo ya me encargo de hacerte fotos o vídeos. Eso es un error. Y esto nos da pie a hablar del segundo tipo de modelo, si hablo de las profesiones, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque seguramente si este amigo va a la coctelería y se pone a hacer de coctelero, si nunca lo ha hecho, eso se va a notar. Las imágenes van a quedar raras. No me voy a creer lo que voy a ver. Entonces es importante que respetemos esas profesiones para que vuestras imágenes sean más creíbles, ¿vale? Quedaros con esta idea, insisto, en la idea de vamos a creernos lo que vemos, ¿vale? Entonces, para eso, si queremos hacer las fotos de un coctelero, que sea un coctelero de verdad, ¿vale? Y no solo el coctelero, sino que el ambiente, el pub, la discoteca donde trabajéis, también sea eso. No vayáis a la casa de un amigo e improviséis una barra y pongáis... No. Tiene que ser una discoteca de verdad, un pub de verdad y, por supuesto, el modelo con el que trabajamos tiene que ser un coctelero. Y cuando hablo de un coctelero, hablo, pues, cualquier profesión. Hablo de un peluquero, en definitiva, cualquier profesión que implique tener una destreza a la hora de hacer esa profesión, porque si no es así, eso va a salir mal. Os pongo un ejemplo, y es que hace, cuando empecé con este tipo de fotografía, tuve la ocasión de ir a una clínica en un hospital. Y, bueno, pues, mi novia hizo de doctora. Y, evidentemente, nosotros no sabemos ni cómo se pone un guante, ni cómo se pone una mascarilla, y que son cosas que nos pueden parecer muy fáciles o muy obvias y, realmente, no lo ves. Entonces, si vais a trabajar en una profesión, vais a hacer fotos de una profesión, lo ideal, lo suyo sería que haya un profesional al lado que os oriente, que os haga saber qué tiene que, qué movimientos o qué tiene que hacer ese modelo para creernos en la escena. Porque, posiblemente, para nosotros sea muy evidente que una mascarilla hay que ponérselo así o de una manera o de otra, pero el profesional sabe que hay una metodología perfecta para ponerse esa mascarilla o cómo poner un gotero. En definitiva, que estéis siempre apoyados por un profesional, porque eso se va a acabar notando. Y, por supuesto, si tenéis un presupuesto que podéis destinar a cada sesión y contratar modelos profesionales, sin duda esto es un extra que va a sumar a vuestra sesión, porque, en definitiva, os vais a ahorrar mucho tiempo. Es decir, es muy probable que de cada diez fotos que hagáis a alguien que ya está acostumbrado a trabajar delante de la cámara, os valgan ocho fotos. Esto, al final, va a hacer que vuestras sesiones sean mucho más rentables porque, bueno, vais a ahorrar mucho tiempo. Por poneros un ejemplo, volviendo al tema médico, pues recuerdo una sesión que hice hace no demasiado. Tuve que contratar seis modelos que hicieron de médicos y enfermeros, que, por supuesto, no lo eran. Pero, bueno, las cosas que tenían que hacer dentro de la sesión no implicaban una destreza que se notase, que no eran ni médicos ni enfermeros. Eso sí, tuvimos personal médico real que nos daba apoyo a la sesión. Es decir, les decían a los modelos, oye, pues coge el gotero así o trata al paciente así. De tal manera que haces que la sesión sea más real, sea más creíble. Entonces, a la hora de trabajar con modelos profesionales, esto nos va a ser mucho más ágil en las sesiones, ¿vale? Porque no tienen ni vergüenza, saben directamente lo que tienen que hacer. Bueno, en definitiva, es un plus que va a hacer un extra, va a hacer que vuestras sesiones sean mucho más rentables. Entonces, vamos a hacer un resumen de todos los conceptos y quedarnos con este primero, ¿vale? Que lo veo súper importante, fundamental, es que el modelo case con la temática, ¿vale? Que el look de uno no vaya muy desorientado con la temática en la que va a salir, ¿vale? Eso tiene que ir de la mano. Esto por un lado, vamos a quedarnos con los tres tipos de modelos, por decirlo de alguna manera, que podemos acceder, ¿vale? Que hagamos un mapa mental de toda la gente que tenemos a nuestro alrededor y que nos pueda ayudar para hacer las sesiones. Vamos a buscar, en caso de que podamos, profesionales que hagan muy bien su trabajo, su labor, y vamos a hacer un reportaje de eso porque nos va a quedar la sesión mucho más real. Y, por último, si tenemos presupuesto para las sesiones, vamos a contar con modelos profesionales porque, como os digo, todas las sesiones van a ser mucho más rentables. Ellos están muy acostumbrados a trabajar delante de la cámara y eso se va a notar. Así es que nada, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!